Nuestra misión y visión es la formación de los alumnos con programas muy innovadores y un personal comprometido con la excelencia. Contamos con instalaciones de primer nivel, asimismo con un programa totalmente bilingüe. Contamos con una gran variedad de eventos socioculturales que le permitan al estudiante desarrollarse plenamente. Colegio Bucerías, excelencia y distinción en nuestra educación. ¿Quiénes problemas con su mofle? Llévelo a servicios y mofles de Vallarta. Reparamos y sondeamos su radiador de aluminio. Y tenemos todo tipo de tapas para radiador. Carretera San Clemente deriva 526 mezcales Nayarit. Célular 044322276425. Nextel 1453833. Atendido por su propietario Héctor Valluelos. Célular 044322276425. Nextel 1453833. Aproveche nuestra promoción de febrero. Estamos a sus órdenes en Novenillán. Hola, ¿qué tal? Soy Lina de Clínicas de Masajes Profesionales. Y los invito a que se den un tiempo para ustedes. Los invitamos a que se consientan. Soy la licenciada Natividad Rivera Valencia, dueña de la Clínica Evolución, Clínica Holística de Excelencia. Y quiero invitarlos a que nos visiten para ayudarlos a tener una excelente salud y paz interna. Continuamos con Expo TV. CC por Antarctica Films Argentina